buena gente bienvenidos a euro track simulator 2 estoy de nuevo con el promot y vamos a hacer un viaje para carrefour son plásticos usados 9 toneladas en total vamos a ir desde la jonquera hasta donostia porque es uno de los sitios que quiero conocer que no conoce la zona del país vasco bilbao donostia y demás san sebastián y como con las mercancías propias no me dejan visitarlo no tengo al menos ninguna ruta pues cogemos uno de los viajes rápidos de estos ofertas de trabajo y nos vamos para allá va a ser con este mercedes por lo que veo a nos un renault un renault premium high roof pues vamos a ir con ese aceptamos el trabajo ahora está cargando y bueno yo creo que será una ruta aproximadamente de unos 30 minutos ya estamos dentro del camión ya ven cómo se ve este promot o del camión tiene más luces que el carajo para allá mira si aquí nos fijamos debe ser el logo de carrefour que debe estar aquí o algo parecido vamos a ver vemos salida hacia izquierda hacia la izquierda efectivamente no es el logo de carrefour pero es una especie de supermercado que hay aquí hay muchísimos coches por fuera y demás ya tenemos el trailer enganchado ya saben que cuando es una carga rápida el camión nos viene por defecto vamos a salir con cuidado aquí con los baches ponemos el intermitente y nos incorporamos una especie de polígono aquí hay que salir con cuidado o es una vía intermedia de la que pasa a la gente en las dos direcciones a ver por aquí ahora derecha aquí ahora estamos hablando de una especie de polígono industrial vamos a ver ya se han fijado en el promot es súper detallado cientos de vehículos en las carreteras todo tipo de cosas vegetación obras en construcción nunca había visto ninguna estoy viendo ahora y hoy que poquito ha faltado para la carga mirando para la obra ha faltado nada vamos a concentrarnos en llevar el camión a buen puerto y vamos a ir estamos saliendo de la jonquera señores y el objetivo es llegar a san sebastián a donostia entramos en la rotonda que no hay tráfico Hay que tener cuidado porque la carga es bastante larga Intermitente para salir Y cogemos la E15 Dirección a Barcelona De momento Peaje Tenemos que coger nosotros el de la derecha Si camiones aquí en la derecha Ah bueno este no tiene peaje Este no tiene camiones que diga Estamos acá un poquito cortos Es que cada camión frena unos más otros menos Este Renault parece que frena bastante bien Tiene tirón eh Parece que no va muy cargado Eran 6 toneladas creo que era En principio no va muy cargado Nosotros nos dirigimos ahora por la E15 Girona Barcelona Voy a coger por aquí por la E15 Y voy a ir dirección hacia la autopista Ya hemos salido en principio de lo que sería la Jonquera O al menos de la principal ciudad Y ahora pues bueno nos vamos camino De San Sebastián Donostia Aquí podemos ver la bandera de España Una especie de parador o un hotel Aquí a la derecha Ahora si está bien en el GPS Vamos en una cuesta bastante grande A ver si el camión puede Llevamos una carga para Carrefour Es una carga de plásticos usados Con solo 9 toneladas Pero parece que el camión se está resistiendo Vamos a bajarle un cambio Y a ver si ahora aguanta Es una cuesta bastante grande eh 50 kilómetros ahora 49 A ver si nos pierde más velocidad 50 Estamos recuperando gente Vamos recuperando velocidad Estamos a punto de salir de España Si se fijan en el GPS Para entrar lo que sería en Francia Vamos a pasarnos al carrer derecho Le damos paso a este camión A ver si quiere pasar Pasa Ahí pasa Pero pasa Joder como pasa tío Bueno Ha pasado Pues bueno Un poco como ha podido Pero esperaba que se metiese antes La verdad Aquí vemos las banderas de Francia Y la bandera europea A la derecha La verdad que es espectacular Es una zona de descanso Donde podemos descansar con nuestro camión Pero ahora mismo estamos bien He dormido recientemente Para que ustedes no tengan que ver ningún parón Y para que se hiciese de día también En nuestro último viaje Se nos hizo de noche Aquí hay una zona De radar Tenemos un barranco Aquí La verdad que es precioso Vamos a hacer echar el camión No hace que tengamos Un percance Por estar viendo el paisaje Que hay que estar atentos A la carretera Adelantamos a este Lo que pasa es que llevamos Un poco más velocidad que él Y es que estoy cogiendo Un Renault Porque Lo que les he dicho Es que tengo que coger Un viaje rápido Porque con las mercancías propias Con mi Mercedes No había ningún viaje Que fuese a Donostia Ni a San Sebastián Ni a Bilbao Ni nada por cerca Yo creo que es porque le añadí Lo de viajes largos Rutas largas Y ahora solo me da Rutas bastante más largas De las que debería Y claro De España De una punta a la otra No considero el juego Como que sea bastante largo Y por eso me No me las da Yo creo que es eso O sea que Es lo que toca Hacer viajes de este tipo Pero bueno Igualmente veremos el paisaje Estará muy divertido Aquí vemos Uno de Ikea Y la parte de atrás del camión Parece como si fuese un Un montacargas La verdad que nunca había visto Un camión así Con la parte de atrás De esa manera Vamos a apagar el peaje Se abre solo Sin tener que apagar Salimos de nuevo A ver Nos incorporamos No viene nadie Los espejos retrovisores Son bastante retro No me había fijado Aquí este cruce Es bastante gracioso Te vas a un lado Y después vuelves a ir Al otro otra vez Bueno Ahora mismo Nosotros deberíamos de coger Patulus Piper Gang Creo que tenemos que ir recto Pero Vamos a seguir de momento Por esta vía Que creo que sí que Continúa Y efectivamente continúa La que se desvía Sería esta de la derecha Que nosotros Tenemos que seguir recto O sea Vamos a seguir por esta A 90 kilómetros hora Y vamos a descubrir Una nueva ciudad Porque esta no la tengo descubierta La vamos a descubrir ahora Porque estamos aprovechando Ya que vamos en la ruta Aprovechamos y descubrimos Piper Nantes Que es en Francia Y aprovechamos Pasamos por la zona alta de Francia Y así descubrimos Zonas nuevas Vamos a ver aquí A la derecha Como es La verdad que está bastante guay Mira el tren ahí En metro Uy Vamos a enderechar Una zona de polígono Ahí debajo Tiene una estación eléctrica Así está con un tejado De dos aguas Y ahora vamos Dirección Toulouse Parece Pues bueno Vamos para allá Gente Vamos a continuar En la ruta Hasta ahora Por la zona media Entraremos en España Con trailer Con trailer Con trailer con vaca La verdad que el tráfico Mirad el tráfico En la izquierda En la autopista O sea Nosotros no nos adelanta Mucha gente Por eso parece que hay poco tráfico Pero en el otro carril Podemos ver todo el tráfico Que tiene la cartera Que es alucinante Y aquí creo que tenemos que ir aquí Nosotros ahora Ahora giramos aquí Nos desviamos hacia Toulouse Efectivamente Nos desviamos Hacia Toulouse Frenamos un poco Por si acaso Vamos a hacer el 360 Y haremos un cambio De dirección Ahí vamos Venga Vámonos para allá Gente A lo lejos A lo lejos hay Ventiladores eólicos Está la energía eólica Ahí a lo lejos A ver A área De Visanet Es otra zona de descanso Si se fijan Tenemos zona de descanso Por aquí Si nos viviésemos por ahí Tendríamos una zona de descanso Mira aquí ¿Qué esto qué es? Para la derecha Ah, una torre de comunicaciones O algo así, ¿no? La zona eólica Las Como los teléfonos De SOS Todas estas barreras Que pasada, ¿eh? Que pasada Un campo aquí al lado, ¿no? Sí Hay como parras Y allí también hay otra plantación Estamos como por una zona rural La verdad que está bastante guapa Y ahí todo con un cercado A ver si no me reviento Porque estoy mirando Estoy mirando para los lados y demás Y es bastante peligroso Vamos a poner la cámara de frente Mira, hay un pueblito ahí De lo lejos A la derecha tenemos un pueblo Y debajo Hostia, un pueblo Como una especie de medieval No, había un castillo Me pareció ver un castillo de refilón Hostia, eso ahí delante es un camión Con dos Cabezas tractoras cargadas ¿Qué me estás contando? Wow Dos cabezas tractoras Ah, hostia Yo no había visto ninguna carga así en el Eurotrack Yo creo que esta es una de las cargas que incluye este mod También tiene cargas Y sí, parece que es una de las cargas que incluye Hay un río aquí debajo Una señal que dice qué tipo de río es y todo La hostia Va cargando unos Scania Son dos Scania exactamente iguales A ver si podemos adelantar Porque Aquí está perdiendo potencia Porque Tu carga es más pesada que la nuestra Efectivamente, son dos Scania Y van ahí pero a presión Van totalmente a presión Va casi la parte de atrás Con la parte delante del otro Es bestial Sí, pues está muy guapo ese tipo de cargas La verdad que el trabajo que ha hecho esta gente con el mod Es alucinante Hay una gasolinera ahí a la derecha Y viendo que el tráfico está lento No sé si es porque este camión delante va muy cargado O porque a lo mejor hay una obra o algo cerca Y se va a liar parda Ah, no, mira Descarga Para todos los camiones cargados a todos los topes Nosotros vamos Vamos tirando Al máximo Con el Renault Dándolo todo Se fijan arriba en el espejo de ángulo muerto Fíjense cómo se distorsiona El campo de visión con El espejo de ángulo muerto Es el superior en este caso La verdad que está bastante guapo Porque la vida real hace exactamente eso mismo Un espejo de ángulo muerto Hace eso mismo Mira, este pequeño camioncito Va cargando también otros dos escanillas Uy, uy, uy Que nos vamos fuera Aquí Nosotros tenemos que desviarnos Andorra Andorra Sí, no No, no Tenemos que seguir recto Hostia Nosotros seguimos rectos Seguimos rectos por la autopista Mira, pero estamos viendo otra ciudad Aquí a la derecha Aquí hay una gasolinera, ¿no? Hay algo así Sí Pero ahora están Hostia, hostia Uuuu Peaje, gente Hay que estar atentos a la cartera Que nos comemos a la gente Vamos hacia la vía derecha Uy, le he dado la valla, ¿eh? Es la primera vez Que le doy a la valla, ¿eh? Por lo general siempre freno El camión frena muy bien Y se queda pegado Pero esta vez Sin querer Le he dado la valla Bueno, parece que no tiene daño Ha sido un toque Le hace un tele Pero vamos He tocado la valla Sin darme cuenta Hay que seguir Recto, ¿no? Sí Nos vamos rectos Efectivamente Nos vamos rectos Por aquí Vamos para Pau Y Bayonne Bayonne creo que era El otro sitio que iba A descubrir Bayonne Bayonne No sé cómo se pronunciará Seguro que Bayonne no Pero Bayonne o algo así Es otro de los sitios Que creo que íbamos a descubrir Desde donde vamos Después bajaremos Hacia Donostia Por aquí Hay una grúa Grande aquí Joder La verdad es que Es una pasada La sensación de que De que estás en una zona Mira Los baños Todo el tema de la obra Es que no le falta Ningún detalle Los obreros allí O sea Da la sensación De que realmente Estás en una cartera europea De que el mundo está vivo Ya lo he dicho muchas veces Pero es que no para De sorprenderme Hay un radar aquí cerca Hay que tener cuidado Pero bueno Más de 90 kilómetros ahora Vamos bien Tenemos los papeles en regla Hemos ido al baño Antes de salir O sea que No hay que tener miedo a nada Vamos muy bien Vamos dentro de todas las normas Mira Vía derecha al río A ver si no me llevo Este coche de aquí Ahí parece como si fuera La vía del tren ¿No? Pues los cables y demás Es la vía del tren A todas todas Y una zona industrial Justo detrás Vamos a poner La cámara derecha Y Bayonne Sí O sea efectivamente Nosotros vamos a Pau Bayonne Nos desviamos aquí Vamos a tirar un poco Parece que el cambio de demás Entró Y estaba ahí como Punto muerto Oscura peligrosa Cuidado Está tardeciendo Gente Yo creo que vamos a tener que Al final del viaje Vamos a tener que tirar de luces Vamos a tener que entrar a A Donostia Vamos a tener que entrar Con las luces encendidas Tiene toda pinta Esperemos que no Llegar a tiempo Pero Es altamente probable Ahora vamos por la A64 Que de momento Esto es un Ikea Mira un tren Hostia Mira el tren Cargo rail Va más rápido que nosotros Pero podríamos Tratar de correr con él Bueno En otro momento En otra ocasión Le echamos un reto Pero que bueno Mira un campanario Un campanario antiguo ahí Un cartel Creo que era el cartel mismo Del propio campanario Del pueblo Como publicitando al pueblo Que grande gente Perdonen que esté mirando Otro rato a dos lados Pero bueno Yo creo que hasta la hora Le serán Porque lo increíble De este promotor Es precisamente eso Ir viendo todo lo que hay Mira aquí a la derecha Tenemos un cercado Aquí que dice Quinta No sé qué decir muy bien A ver No me dio tiempo a leer Arwinak No sé Vamos pero lo que veo Es que está lleno de campos A ambos lados Mira por aquí Pasaría el tren Esto de carril Se ha llegado el tren No es otra vía No es otra vía No tiene los cables Ni nada Vamos a tener cuidado Vamos a cambiar el carril Porque estoy viendo Que están todos parados Aquí con la cuesta Vamos a seguir adelantando Hay que ser bastante precavidos Con esto de los camiones Va el camión de cargado De vacas Que nada más Va por ahí para arriba Subiendo 50 Ahora tenemos que desviarnos A la derecha Creo A ver Aquí a la derecha Nos vamos nosotros O seguimos rectos No Seguimos rectos Seguimos rectos Pero parece que es como Si fuese por el carril De hecho No entiendo muy bien Ah vale Que el otro cacho gris Que está Sería el otro carril Sería el carril Que va en la dirección Contrario Eso es lo que nos indica El GPS ahora mismo Y es probable Ahora me estoy fijando Que tengamos que descansar Antes de llegar a la noche Que el trayecto Es bastante largo Porque ya se está haciendo De noche Y es probable Que tengamos que descansar Por el camino Vamos a ver Bajamos un cambio Entramos al peaje Vamos a ver Vamos a frenar bien Esta vez me frené Me frené con demasiada precaución Y me quedé al revés En vez de dar la valla Me quedé corto La verdad que el sol de la tarde En el juego está bastante logrado Del efecto Porque la verdad que da esta sensación De hasta descandilarte Necesitar unas gafas de sol O algo para escapar Van habiendo carteles Cada cierto tiempo Como de los pueblos O no sé O los típicos carteles Que encontramos a veces Cuando vamos por carteles secundarias De por ejemplo Bodega comarcal O galería O Ese típico de cosas Mirador Para pasaje natural O algo así Los típicos carteles marrones Pues vamos a encontrar Todo el rato Carteles de ese tipo Vamos a dejarle Paso a la guagua Vamos a facilitarla O autobús Perdón Aquí yo digo guagua Porque ya me sale por Por defecto Pero de ese autobús Porque bueno El canal al fin y al cabo Es internacional Hostia No Carga izquierdo Carga izquierdo Carga izquierdo Adelantamos Adelantamos aquí Vamos a ver si este se pasa A la derecha Ahí está Efectivamente Se ha pasado a la derecha No se ha pasado a pasar Mira las vías del tren Esas si que son las vías del tren Pues aquí en este Eurotrack Con este Promot La verdad que tienes esa sensación Mira a ver Como una pista de esquí Es lo que es Una pista de esquí Eso en concreto Es una pista de esquí Me parece que ya el sol Ya no nos está haciendo la puñeta Ya se va Al menos se ha Se ha parado un poco No, no, no Vuelve Lo que es que nos estaba dando De frente en el parabrisas Estamos yendo de frente al sol Gente Y fíjense como se nota Cuando tenemos el sol de frente Las candilabas que nos pega Es acojonante Vamos a ver aquí Cuidado Con el camión Que esto está estrecho Siempre cuando pasa pegado A otro camión Y los muros están más o menos estrechos Siempre da un poco de cosa De que se te vayan a tirar arriba O lo que sea O que puedas fallar Y darte contra él Porque bueno La verdad que es bastante Más estrecho Cuando pasas al lado de un coche Aquí pasamos pegados A otra ciudad parece Esta parece como más moderna ¿No? Que la anterior La anterior era en plan A ver La carga Si, si pasa ¿No? Le he hecho frenar creo He hecho frenar Porque me pasé Muy pegado a él Otra nueva señal De esta Pero esta es de precaución Precaución por inclinación Esta de aquí Nos vamos a quedar en el carril derecho Por aquí Tiene toda la pinta Que vamos a perder potencia Porque si nos da el aviso De precaución por inclinación Es que probablemente Perdamos potencia Bueno, que Renault Está tirando Se está portando bastante bien De nuevo Bicicleta Senderismo Y esquí Este pueblo de al lado Reúne esas condiciones Un campanario ahí ¿Lo ven ahí? Un campanario Vale, seguimos hacia Bayón Nosotros Vamos para allá Nos queda todavía Dos horas y diez De trayecto Del tiempo del juego No se asusten Tiempo del juego O sea que será Pues no sé Unos cuantos minutos Todavía nos queda Al tráfico lento No sé si frenar Pero claro Como pierdo potencia Aquí en la subida Después ya no Ya no tiro Ya que me quedo aquí Ya han tirado Pasamos al carril derecho Y seguimos Hostia no Izquierdo, izquierdo, izquierdo Encima se quedaba El muro típico amarillo Que creo que choca contra él Ese muro no puede traspasarlo Sino que choca contra él Ahí se acaba la cartera Hasta que esta gente Con el Promont Vaya haciendo más carteras Que ya la tengo La que tienen ahora mismo Es una barbaridad O sea es para Vamos Hacerles la ola Quitarse el sombrero Y lo que haga falta Gente Porque lo que han hecho Con el Promont Es increíble Y cuando me llegue Mi gráfica La 1070 Que ya la tengo comprada Hace unos días Pero no hay Reposición La he comprado en MediaMark He comprado la 1070 GB La G1 Cuando me llegue Y la monte Pues yo creo que vamos a flipar Con este Eurotrack 2 Con este Promont Porque podemos poner Todo al máximo Ahora mismo solo he desactivado Una cosa Porque por lo visto El juego te hace como un escalado Y tienes una buena gráfica Que mi gráfica no es mala del todo Una 770 GTX Te hace un escalado Que como que aumenta el juego Para después comprimirlo Y que tenga más densidad de píxeles Me estaba haciendo eso Y solo desactivando eso Pues ya la verdad que No tiene ninguna caída de FPS Es raro Nunca he visto Que me da sensación De que esté por debajo de 30 FPS O sea que ahora va Bastante bien Comparado con la primera vez Que nos costó mucho Que tirase Pero bueno Ya el anterior video También estaba bien grabado Estaba bien Algunas FPS Ya no tiene ninguna caída Por debajo de 30 Va muy fluido Pero vamos Con la 1070 Va a ser la hostia Podremos activar todo Al máximo Poner todo Y vamos Supongo que no caerá De 60 FPS Ni de casualidad Con lo cual Podré subir los videos En 1080 60 FPS Que es una gozada Porque se ve mucho más nítido Mira Ahí había un rollo Que decía Un cartel Que decía Hortés Como que era en plan Una especie de acueductos O algo así Una gasolinera El límite sigue siendo De 90 km hora Una gasolinera Tiene sus precios Y demás Hasta el horario En el horario Que está abierta Aunque creo que las gasolineras En Neurotrack Están abiertas en todas las horas Está llegando Que alguien Ha publicado un nuevo anuncio A un juego Creo que estaba suscrito A un juego Para ver si publicaran Algo nuevo Y han publicado Anuncio Mira a ver Esos carteles típicos De cuando pasas Por los pueblos Que te detallan Las zonas de interés Ahí había uno Como que era De zona de pesca Y es que eso es alucinante Porque realmente Eso es lo que vemos Nosotros en las carteras En el día a día Ese tipo de carteles Y demás Y la verdad Que es una gozada Las torres De alta tensión Enormes De las grandes De esas hay aquí En Tenerife Porque en Tenerife Todo el cableado Está aéreo Es una pena Porque la verdad Tenemos un paisaje Increíble Pero el cableado Me cago en la hostia Tengo que ir a la derecha Camión de mierda Déjame pasar Puto Aquí Con lo que le decía Tenerife es una pena Porque tenemos un paisaje Era aquí ¿Qué carajo es esto? Ahora no es aquí O si era aquí No era aquí Era la otra Intermedia Gente Es que hay que estar Súper atento a las señales Más de las luces Que llevas de noche Hay que estar atento Porque vamos A la mínima Te despistas Y te vas por un desvío Vamos a ver Pero si Creo que no es aquí Porque nos está mandando Como de frente Está mandando recto ahora Aunque bueno Aquí podríamos haber desviado Yo no sé Que está haciendo el GPS La verdad El GPS La flipa Pero muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Te manda A mitad de un pegaje Aquí ahora Te dice que des la vuelta O sea No sé Que está haciendo Bueno Vamos a dar la vuelta aquí Pero vamos Totalmente A lo loco Vamos a parar aquí Y así descansamos Ya Bueno gente Hemos aprovechado Un parón Para descansar Para que se haga de día Y ustedes puedan seguir Viendo vídeos de día Porque Ya se estaba haciendo de noche Ahora mismo serán las 5 o 6 de la mañana En el juego Bueno Entremos abajo A las 7 y 7 minutos De la mañana Del miércoles Con lo cual Ustedes podrán ver El juego de día Y verán nuestra entrada Donostia En condiciones No todo oscuro Es algo que no quería Lo que no entiendo muy bien Es por qué se me ha activado La música Después de descansar Voy a mirar a ver Ahora se ha parado sola No pero vuelve otra vez Voy a mirar a ver Por qué tengo la música Porque se supone Que tengo la música Desactivada gente Ah no mira No está desactivada Era eso gente Estaba un poquito Un poquito Un poquito activa Esta cuesta Mira Inclinación Mira estos carteles Mira Fíjense Descendente Bajada Peligrosa Hostia Bajada peligrosa Más de 10% De bajada gente Venga Vamos a ver Es 90 kilómetros ahora Hostia El freno de El freno de motor El freno eléctrico No lo aguanta Estamos entrando a España Gente Estamos entrando a España En breve Ya se puede ver Ya en el GPS Abrimos la valla Venga Venga Nos incorporamos Una más Ha dejado este buen caballero pasar Gracias Tendemos las luces Que todavía da Y entramos En territorio español Y del país vasco Gente Estamos entrando En Donostia San Sebastián Por todo lo alto Hay que dejo La caja atrás Y era por el Carril Derecho Gente Tenía que haberme Esviado el carril Derecho Vamos a dar la vuelta A ver si podemos Hacer la vuelta Más adelante Aquí delante Parece que hay Un peaje O sea que podemos Aprovechar Para dar la vuelta En este peaje A ver No El peaje Tiene muros Gente Aquí no podemos A la vuelta A lo mejor Al pasarlo Si vamos a pasarnos De carril A dejar que este Se incorpore No Sigue con muros Todo el trayecto A ver Hoy la verdad Que me estoy pasando Todos los peajes Y más O sea los peajes No perdón Me estoy pasando Todos los cruces No me doy cuenta No parece que no tengo el día No estoy muy avispado Hoy Pero bueno Podemos entrar Por el otro lado Por lo que veo El GPS nos ha recalculado Una ruta Y parece que podemos Entrar por el otro lado Tenemos San Sebastián Está justo ahí debajo Podemos ver De las alturas Así tenemos una vista Parcial de San Sebastián Hay un Ikea ahí Mira La Sarte Oria Descubierta Donostia Nos metemos En el carril Derecho Gente 70 kilómetros Ahora dice Pura peligrosa A la izquierda Vamos a bajar Con cuidado Porque vamos Se las trae La bajada Donostia Se las trae Gente Con cuidadito Apaga las luces Que ya No nos hace falta Mira las vallas Todas las casas O sea Yo nunca he estado En el País Vasco Pero si he visto fotos Y demás Y creo que se da Un aire Bastante importante Aquí debería Cambiar el carril Aquí hay un accidente ¿Alguien está variado? Está variado efectivamente En los cuartos intermitentes Pero yo no te puedo ayudar Compañero Porque no me puedo Bajar del camión Así que conseguimos Un sitio donde girar Porque el GPS Nos ha recalculado La ruta Pero nos pide Que giremos En un sitio Donde no se puede Mira aquí Si aquí arriba El puente Creo que podemos girar Hay una rotonda Nos desviamos Para aquí La verdad que no me arrepiento De haberme perdido Porque la verdad Que está siendo Una gozada Hostias Vaya cuesta Tío Hostias Vaya cuesta No pares No pares Gracias Es que si paras ahí No vuelves a salir Si paras ahí Ya no sales Vamos a engancharnos De nuevo a la autopista Ah Ah si Si Por aquí Por aquí Por aquí Hostia Venga Vamos Y por aquí Supongo que después Aquí Nos podremos incorporar A la autopista En otra dirección ¿No? Que sería Aquí Esta de aquí ¿No? Si Efectivamente Vamos a incorporarnos A la autopista Por aquí Uy cuidado 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 Venga La gente Nos da tiempo Bueno Nos da tiempo Se tuvieron que parar Lo mismo Aquí Vamos Ahora Vamos a estar atentos Porque parece que me pide Que me desvíe Hacia la vía De la derecha Esta de aquí Si Esta vez voy a estar atento Gente Porque ya son muchas Las liadas Esta vía Los desviamos Vale Es que aquí Están muy atentos Están mirando los carteles Ahora nos tenemos que desviar Por esta Seguimos una más Por la derecha Vale Vamos por aquí Y parece que Tenemos que desviarnos Una más todavía A la derecha Vamos a ver Si Si Una más A la derecha Gente Una más A la derecha Vamos a la derecha De nuevo Joder Cuantas carreteras Que burradas Miren eso Miren la zona gris Todas las carreteras que hay Es que es normal Que me acabe perdiendo Que acabe cogiendo la que no es Y es que es como la vida misma O sea Un GPS te indica Pero si tú no estás atento Te puedes perder Vamos Con mucha facilidad Vamos a bajar un poco La velocidad Que aquí es 50 km hora Y parece que por fin Voy a llegar A mi destino Es posible Que me den Como que la carga Ha llegado tarde Vamos No me extraña Porque Aunque me he pedido Por el camino Y que he dormido Vamos No me extrañaría Nada Que me den Como que la carga Está llegando tarde Y ahora tenemos Que irme a la izquierda En este cruce O sea Que estamos bien posicionados Y hay que ir A DSV Vamos a ver Si logramos pasar Venga Vamos 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 Que estamos llegando Gente Aquí una cura peligrosa Está cerca Del Ikea Donde tenemos que ir Pero que guapo Están los pueblos Que guapo Está todo Esa verde Vamos a aprovechar Nos abrimos Aquí un poco DSV Aquí está la entrada DSV Se entra por aquí Ahora a la izquierda Vamos a dejarlo dentro A ver si que es la parte de atrás Es donde hay que dejar la carga Aquí vamos Por la izquierda O por la derecha Por la izquierda Vamos por aquí Abrimos bien Para que la carga No tenga ningún problema Pasar en la esquina Es aquí detrás Mira Aquí mismo es donde hay que aparcar Venga Vamos a aparcarlo Como siempre En manual Gente En manual Y haciendo las cositas bien Vamos aquí Que nosotros sabemos Cómo se hace Y nosotros podemos Venga Metemos más de atrás Miramos por la ventanilla Aquí Tenemos que ir Para este lado Lo único aquí El único problema Es que hay como Un dique de cemento Y nosotros no lo vemos Pero en principio Vamos a tener fe De que lo vamos a hacer bien Lo estoy viendo Que nos vamos a comer A parar Y darle para adelante Y así Venga Ahora si lo metemos ya Seguro Vamos para atrás Tenemos que darle Para aquí Tenemos que darle Bastante para acá Espero que nos choque Con el cemento Es probable que choque Si Nos hacen las tancas Quitando esto hoy Aquí Venga 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 Un poquito más Venga A ver A ver Venga 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 Que de esta ya De esta ya va perfecto Antes Ahí A ver Uy 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 Nos dio el verde Pero ahora se quitó Nos da en un milímetro Ahí está Dejamos la carga Bajamos las patas Fíjense como se bajan Carga entregada Nos han dado dos logros Nos han dado tarde Por supuesto Porque hemos descansado Y demás Y nos hemos perdido Pero bueno gente Nos han dado tarde Pero solo un poco Nos han quitado 960 euros Y 130 de experiencia Pero la verdad Que lo he disfrutado muchísimo Espero que ustedes Lo mismo Hemos visto Donostia San Sebastián Seguimos con nuestra ruta Por España Y si os ha gustado Dejar un like Dejar comentarios En la caja de comentarios Suscribiros acá Si aún no lo estáis Y por supuesto Nos vemos En siguientes vídeos